Gracias Presidenta, le damos la más cordial bienvenida al señor Canciller, a usted, a su equipo. Celebramos, no solo la buena relación, creo que esta es propiamente la Secretaría que tiene el principal vínculo con el Senado de la República. Y en razón a ello quisiera reiterar lo que más de una ocasión yo he dicho. Añorábamos los tiempos de liderazgo en materia de política pública en relaciones exteriores de México. No solo se abandonó, la desunión, la confronta y muchas cosas más hizo que el país dejara ese exitoso camino que ponía en orgullo a México, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Estoy convencido, lo digo con precisión, se ha venido recobrando. Indudablemente ha sido por muchos factores. Entonces, le coloco yo a la alternancia, lo quiero decir en una visión democrática. Igualmente a los buenos oficios de gente como usted, que con experiencia y oficio, se encuentran en el encargo que el día de hoy estamos en esta reunión. Pero igual yo quiero decir con mucha precisión, y la senadora Bernistán tiene toda la razón, somos corresponsables. El Senado de la República es corresponsable. Somos un poder del Estado, no del gobierno, y que tenemos que hacer nuestra propia función. Y en ese sentido, quiero dejarlo con claridad. Pocas son las voces del Senado cuando la contraparte, y hablo de Estados Unidos en lo particular, cuando la contraparte del Senado de la República de Estados Unidos, ejercen acciones que no son propiamente ni del presidente. Son de senadores del Senado de la República. Yo quiero poner uno de los ejemplos. En el tema del campo, en el tema del campo, la fuerza, el poder individual de senadores, influyen en el tema comercial. Si fue cuando el tomate en Florida, un senador en lo particular, influyó. Y el Senado, y en la Comisión de Agricultura, hicimos lo propio. Rompimos esa barrera, se lograron muchos propósitos. En el tema de la fructosa, en contrapartida con la azúcar y el dumping que están pretendiendo imponernos, del Senado se está haciendo lo propio. Entonces digo esto porque nos toca mucho por hacer a nosotros. Añorar los tiempos que ya mencioné, son justamente los tiempos de Rosario Urín, de Muñoz Ledo, de Emilio Rabasa. En donde no solo de parte del gobierno, sino de nuestra parte tenemos que hacer lo que corresponde. Entonces repito lo que la senadora Brinstal ha dicho, yo coincido con ella y vamos a hacer lo propio. Hoy mi compañero Fidel de Médicis, que se caracteriza puntualmente con un tema de derechos humanos, vamos a hacer el equipo. Vamos haciéndolo desde aquí. Desde el espacio de poder que representa, vaya, de poder a poder con el Senado de la República de Estados Unidos. Justamente nuestras agendas parlamentarias, colocar temas que son de corresponsabilidad a lo que la propia Constitución nos establece. Y acompañar con ello al Presidente en esta ocasión, al Presidente Enrique Peña Nieto, o como en su momento, en otras ocasiones a otros Presidentes, porque al final es México. Y si algo tenemos que sentirnos muy orgullosos, es justamente de esa construcción de la política pública de relaciones exteriores, que es de competencia de todos. Por eso, yo no dejo una pregunta. Yo me quedo con una responsabilidad. En materia del campo, seguiremos haciendo lo que nos toca. Y a Ericko, compañeras y compañeros, y de lo que agradecerle, pues, es las oportunidades y apoyos que nos han brindado. Tenemos un tema que es justamente del tema de derechos humanos y son derechos laborales. Están los sindicatos, la FWC, donde abarca pueblos derechos, no solo de jornalos agrícolas, sino trabajadores de la ciudad, y con relaciones exteriores hemos encontrado buena respuesta. Entonces, me quedo con esa responsabilidad y habré de colaborar en conjunto con el Senado, con la tarea de las políticas públicas de relaciones exteriores del gobierno federal. Muchas gracias.